Y estamos asegurándole el chico, yo soy yo y lo sale Hoy mi escuela está agudita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se ha entrado, que a la escuela ha regresado La de la mochila azul, mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia, y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés, subí calificaciones Mis ojitos dormilones me miraron otra vez Ya de nuevo en su pupitre fue a llevarle sus colores Y me puse colorado, cuando me dijo de claro Cuanto te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés Subí calificaciones, mis ojitos dormilones me miraron otra vez Y esto es para que lo bailen toda mi familia Uepa, ey, ey, ey Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia Y esto es para que lo bailen toda mi familia